Vale, ya está. Si no te ha vuelto bien, pero ya no tienes calculada la fuerza. Claro, es normal. Bueno, es un poco más fuerte. O sea, no tienes la fuerza, no tienes la red. Claro, tienes que ir un poco. Más seco, ¿no? Sí, más recto. Más corto, sí, más corto. Si hay menos acompañamiento, ¿no? ¿No? Ahí, sí. Entonces, más corto. Más carajo. Dejol. Claro. Más corto. 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 ¡Buenísimo! ¡Juega cuando queráis! ¡Buenísimo! ¡Ya lo tienes! No, no, no. ¡Perdón, perdón! ¡Es para calentarte! ¡Gracias! Vas a car! 5 de cero 5 de cero 5 de cero No, no No, no Fuera yo Fuera 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 No, 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 grave Es como el tenis Un suelo igual Joder Si es un saque o no Súper esta, sake mas alto Si no puedes sacar tu tensa Un pesada ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo más luces, que hace un día con los dos caminos. Tiene que tomar dorado. ¡Ah! ¡Muchas, amigos, tíos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Tresa, tresa, te ven! ¡Pago, pago, pago! ¡Tresa, tresa! ¡Ah! ¡Aprimir! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Tresa! ¡Tresa, cuarenta! ¡Tresa, cuarenta! ¡Tresa! 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 ¡¿Cómo hacen los huevos? ¡Pero no! ¡Ahí, no pregüenlo! ¡Uno! ¡Pero comienzas, eh! ¡Gracias! ¡Pero vos! ¡Jajajaja! ¡Tresa, chaval! ¡Tresa, chaval! ¡Facias! ¡No! ¡No! ¡Facias! 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 ¡Vale! ¡Facias! Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima 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 Buenísima, buenísima 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 Buenísima